Hablemos de habilidades blandas y hablamos de emocionalidades. Ese es un tema que en lo particular y profesional me encanta tratar porque ahí estamos viendo cómo el empleado implanta sus emociones y se diferencia de una máquina. Muchas veces se subestima estas habilidades blandas dentro de una empresa pero aportan un gran valor porque obviamente pueden brindar situaciones que una máquina no. Entonces las emocionalidades son muy importantes. Perfecto. Y si tenemos que dar, Gustavo, ejemplos justamente de habilidades blandas, ¿cuáles serían? Se entrecortó, Liliana, disculpas. Ejemplos de habilidades blandas te pedía para que la gente también entienda de qué estamos hablando. ¿Cuáles son esas emociones que tenemos que tener en cuenta, tanto por parte de la empresa como la persona que trabaja en el lugar? Perfecto. Cuando hablamos de estas habilidades blandas dentro de la empresa, estamos hablando de distintas personalidades, donde también se pueden encontrar mejores resultados, nuestro carisma, obviamente, en global, las emociones y la comunicación, tanto en este caso puntual es laboral, ¿no? Porque esto va a hacer a que también se pueda innovar la empresa porque se va a poder trabajar de manera individual como también de manera en equipo. Estas habilidades blandas forman una parte importante dentro de la empresa, por eso siempre es tan destacado tenerlas en cuenta. ¿Se entrenan, Gustavo, estas habilidades? Por supuesto. Uno ya nace con ciertos talentos y con ciertas actitudes y aptitudes, pero hay un entrenamiento, es la capacitación constante, continua, y en este caso se pueden adquirir a través de reuniones periódicas, a través de cuestiones que hagan que el otro también se sienta una parte importante de esto. Y algo interesante a destacar, Liliana, es la flexibilidad que se adquiere y que se debe tener dentro de estas habilidades blandas dentro de la empresa. Bueno, flexibilidad que también pide muchas veces la persona que está trabajando en una empresa, ¿no? Ya sea a nivel de horarios o... Bueno, y me parece que la habilidad blanda en ese sentido es muy importante, ser más empático, tener una relación de cercanía. Claro que sí, claro que sí, porque aparte dentro de esa flexibilidad, y que la heredamos desde siempre, pero mayormente en esta palabra que a veces nos cuesta decir, que fue la época de la pandemia, donde nos tuvimos que ser, adaptar, ¿sí? Como también, en ese caso, y ser flexibles a horarios, a acostumbrarnos y aprender a trabajar en home office, el trato desde una virtualidad, y así una serie, un conjunto de elementos que hacen que estas habilidades blandas sean tan importantes dentro de la empresa. No olvidemos que desde ese lugar humanizamos. Ahí viene a ser cuando hemos hablado de distintos temas, como por ejemplo, atención al cliente, las relaciones empresa-proveedor, inversores. En todos esos aspectos, Liliana, se aplica la habilidad blanda. Por eso es importante, y lo decía al inicio, que no hay que subestimarla, sino que al contrario, hay que sumarla y darle la jerarquía que se necesita. Lamentablemente, a veces sucede esto, pero una maquinaria, más allá de la inteligencia que puede llegar a tener desde lo mecánico, siempre tiene que estar, digamos, codo a codo con la cuestión de estas habilidades blandas, porque somos los seres emocionalmente caracterizados los que vamos a emprender y a hacer ver a esta empresa. ¿Qué pasa con ese líder que carece de estas habilidades? ¿Se puede transformar con entrenamiento? Bueno, muchas veces ese líder a veces está mal seleccionado, porque recursos humanos utilizan un gran potencial de estas habilidades blandas. Ese líder tiene que estar, o tiene que estar constantemente en capacitación, sobre todo en habilidades blandas, porque esa situación de que el resto quiera seguirlo, ¿no? Tenemos que ser también conscientes y ser flexibles. Esto nos va a crear, como líderes, ¿no? Y en estas habilidades blandas va a crear un gran compromiso donde vamos a aplicar nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro compromiso, y a la vez tener en claro el objetivo que se percibe. Hay una fuerte tarea de trabajo en equipo, pero ese trabajo en equipo, si no están en sus habilidades blandas, muchas veces no funciona. Sobre todo el líder tiene que tener gran apertura con esas habilidades blandas. Y crees que después, bueno, de la pandemia, así lo habías mencionado, ¿ahí fue como un punto bisagra para empezar a trabajar estas habilidades, o ya había empresas que las venían incorporando? Si bien las empresas las vienen incorporando paulatinamente, a veces son un poco reacios, por eso explicaba, que no hay que subestimarlas, ¿no? Porque no todo es producción. Es más, la producción o la productividad de la empresa tiene que ver con esta aplicación de habilidades blandas. Diciendo tu pregunta, Liliana, Sí, la etapa de la pandemia dejó que se exprese totalmente esta habilidad blanda porque tuvimos que echar mano en todos los aspectos, escolaridades, trabajo, vida social, en fin, distintos aspectos que nos llevó a que nuestro medio, si bien era verbal, tuviese un elemento técnico, que en este caso eran las pantallas.